Buenas, ¿cómo andan? Estas son las siguientes fechas de Crónico Mi show 100% nuevo Tenemos todo cerrado hasta fin de año Cualquier fecha que vayamos cerrando Voy a avisarlas en mi Instagram Está bien, así que vayan a seguirme allá Hoy vamos a ver lo que pasó En estas fechas con el público Artesanal ya se estrenó Hace una semana El 13 de octubre se estrenó Ya está online Así que si todavía no lo vieron Vayan a verlo, que quedó increíble Estamos muy contentos Con el especial que hicimos Con Conra, con Fede, con todo el equipo Eso Y antes de arrancar quería pedirles por favor que comenten Que le den like Que se suscriban Que le digan a sus amigos Que vengan a ver este canal hermoso Y voy a repetir esto Porque si no lo hago No lo hacen Igual está bien Porque si no te lo dicen Como que te olvidás Pero bueno De última comenten O cualquier cosa O partes que les gustó de vlogcito O No sé Alguna frase Lo que se te le cante La vida Está bien Bueno Arrancamos Lo que se le cante de cuál es el protocolo de los aviones cuando por ejemplo recién se estaban moviendo y durante una hora más o menos una hora se estuvo moviendo esto para que la gente que sabe de aviones o capaz pilotos avión o azafatas o azafatos que nos cuenten a la comunidad del blog del blogcito cuál es el protocolo cuando pinta que o sea no que se va a estrellar pero como que se viene heavy porque pasaron 40 minutos y estaba re heavy y yo dije bueno no se va a aparecer alguna azafata o el piloto va a decir che tranquilos y no apareció nadie entonces dije bueno si a veces te tiran estamos pasando una turbulencia pero tiran esa pero acá ni siquiera ni siquiera acá ni siquiera y yo dije bueno que aparezca una azafata que está todo bien porque dije esto llega a subir un pelo más de heavy y nada creo que alguien se va a parar y va a tocar la puerta al piloto decirle che maestro qué onda algo para decir no sé no sé cuál es el protocolo vos sabés cuando no la verdad no tengo ni idea pero imagino que las azafatas saldrán al toque a avisar las cosas no sé estaban escondidas para mí no porque se genera un caos el mejor que puede ser es generar caos arriba yo en un momento fui al baño y le digo a la azafata tengo que ir al baño y me dice se mueve mucho no vayas y me quedé como nunca escuché una azafata tipo asustada estaba hecha un tipo una bolita así no estaba rezando pero casi o sea estaba tipo así no 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 te conviene fue no era principiante el chofer era principiante así y no lo querían y me llamó atención que tampoco digan vamos a aterrizar vamos no sé y vieron la cara de orto que tenía el piloto al final una cara de ojete manejaste para el orto y encima tenés ganado o decía algo no sé volví a explicar algo estuvimos casi una hora pero bueno por suerte estamos vivos y vamos a en rafael con unos pochoclitos a mí me pasa que con la música lo siento más llevadero no es más llevadero se mete en la música y decís como bueno pero en un momento siento que la turbulencia está fuerte que me saco y digo no quiero escuchar como morimos todos y no 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 quiero musicalizar mi muerte creo que es una muerte no creo que no me los dejaría que no no yo no y están volando yo grito no por ir escuchando grititos adolescentes debe ser un placer No, 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 no. No, 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 no. Pero la gente me dice, che, podría ser tu hija. Y digo, no me hagas calentar más. Ah, mirá, los pedófilos están de este lado. Era por ahí la cosa Y no sé, ¿qué pasa, Maru? ¿Nunca ha visto un Sugar Daddy? Mira, ¿te gusta cómo me vine a vestir? Mira, me traje los cabrones en Klein No pa' la tirita nada más, no esperé más que eso Te vio como trapa en un pedófilo Que siempre le pregunta a los vecinos Y saben los boludos opinar Y dicen, nunca vi nada raro a un tipo tan normal ¿Qué esperaban ver? Es un pedófilo Que va a ser de la calle y va a decir Y, doña, lindo día para agacharse a un pendejo, ¿eh? Bueno ¡Fuertes aplausos a Brasil y a Eugenio Por el general, Nicolás García Un aplauso para el señor Guillermo César Por favor, aplauso para él Se fue la verga, Guillermo ¿Venden algo en el teatro para comer, no? Buenísimo Así pueden mirar todos para adelante Y no hay distracciones A ver, levanta la mano, ¿quién comió ya? Es maestro, ya comiste ¿Qué? ¿Te apuntaste la panza? ¿Pero qué? Ya me dicen, mirá, chabón Pero nada, maestro Hay gordos que no comieron igual Soy gordo Comí siempre ¿Qué comiste, maestro? Contame ¿Cómo? La bolsa de pochoclos con Coca-Cola ¿Bolsa de pochoclos con Coca-Cola? ¿Qué tenés cinco años, maestro? La dieta Del pendejo de cumpleaños Bolsa de pochoclos con Coca-Cola Mirá, maestro, está bien Hacé lo que quiera, está bien A la verga, todo ¿Qué edad tenés, maestro? 52 52, a la verga, todo Tenés que comer verdurita Sí, bueno, está bien Voy a comer un pochoclo con Coca-Cola Voy a ir a dormir Con todo el intestino ahí ¡Oh! ¡Oh! ¡No quiero nada, guacho! Dormiste, sorete Mancátela Está bien, maestro Pochoclo con Coca-Cola Hay mucha plata acá, ¿no? Digo Comparado con El resto del país Digo ¿Sí? ¿Hay gente? ¿Hay pobreza en San Rafael? ¿Sí? ¿Hay gente en la calle? Ah, está, vieron ¿Cómo? Sí, pero la tapan La tapan Hay chabucitos que hacen así ¿Puedo mirar ahí? No, no, no ¿Para qué está? No te puede mirar la gente Pero tengo que comprar pucho No importa Para que pase la gente No te tienen que mirar La tapan No sé Como que No sé Me genera que hay plata acá Pero capaz que estoy equivocado Comparado con el resto, ¿no? Pero bueno Che, a ver Entonces A ver De otro lugar Allá más al fondo A ver Ahí ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Joana? ¿De dónde eres? ¿Por qué tienen bronca Con la de Mendoza Capital? Están a 200 kilómetros ¿Hubo alguna guerra? ¿Qué pasó? ¿Hubo algo? ¿O solo porque se odian Porque están cerca nomás? ¿Pasó algo o no? Ah, ¿se guardan los recursos Para ellos? Tiró una media polémica El maestro de turismo ¿Es un poco así? ¿Se quedan con el agua? Larguen el agua Mendozinos La concha de su madre Ah ¿Para qué? Ellos tienen los diques ¿Y entonces? Ellos también No entiendo nada Que tienen todos diques Todos tienen agua Entonces Claro ¿Qué onda? ¿Es como una discusión De políticos midiéndose la pija? ¿Es un poco así? Claro Los tratan de pueblerinos Está bien ¿Y ustedes sienten Que son una gran ciudad? No, ¿no? Y bueno ¿Qué sé yo? ¿Viste? Yo soy de Mar de Plata Para mí es una ciudad gigante Pero vino un porteño Y me dice Me acuerdo A mí me decían Venía un porteño Y me decían ¿Pero vos vivís acá Todo el año? Digo Sí, hijo de puta ¿Qué te pasa? Pero ¿a dónde vas? ¿Viste? Chau La paso bien ¿Qué te pasa? ¿Viste? 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 la y 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 de la plata hasta mendoza para instalar una alarma que tenés como alarmas muy pro ah se vino acá que era de la plata de buenos aires y por qué se vino acá horizontes abrió un lugar y vos viniste a entrenar gente bien 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 che y la alarma sabes que el año pasado la afanaron a mis papás y teníamos una alarma que estaba buena en teoría pero nada hicieron así los chabones bueno ya está y nos rompieron el orto maestro a quién le robaron la casa alguna vez en su vida a ver levanta la mano ahí está querida cómo es tu nombre si igual entraron y estábamos durmiendo arriba si y y no nos dimos cuenta ah la afanaron durmiendo así ah bueno está bueno eso o sea así que se levantaron al otro día y no había nada igual es feo porque sentís que te estuvieron revolviendo la casa si si te olieron todo que agarrón todo el video de un chorro haciendo moliendo los asientos re enfermos viste el chabón que agarrón así que todo lo contrario era navidad o sea como que claro te levantaste no tenías tele no tenías nada puta madre que agarrón pero bueno y alarma no tienen no maestro ahí tenés che te estuve escuchando recién que estabas hablando con el pibe tengo una alarma inalámbrica a ver y a quién quien tiene alarma y la afanaron la casa y se metió en el orto la alarma que paga todos los meses y eso a ver cómo es tu nombre Alfonsina Alfonsina mirá como Alfonsina Storni ponele ponele sí no sí por ella te pusieron sabes cómo se murió se suicidó caminando al mar será verdad eso tipo no llega un punto que decís como quien se banca ir y morirse así no 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 voy a ir al psicólogo ya fue Alfonsina cuándo te robaron cuándo cuándo sí el año pasado y tenías alarma sí y no sonó se preparó por la casa de un vecino entraron por la terraza las estoy haciendo para que los que no entienden español no sí se me tiraron por la casa una escalera que es para chorro sí vamos por la escalera vamos no, sacá la herramienta tenemos la escalerita ahí ya entramos joya salimos una escalerita a la terraza sí y subieron a la terraza por la terraza y ahí no sonó la alarma no, porque como tenemos animales los sensores tienen como manos especiales para que no ande todo el tiempo la alarma entonces perdón, ¿sensores especiales para que no ande todo el tiempo la alarma? ¿cómo? para que no detecte el animal sí no sé es verdad eso metro hay algunas que tipo los gatos y los perros no los agarra ah estás capaz que te re llamullaron esta es una especial no, esperá y ellos pero que eran muy chiquitos los chabones los siete enanos chorros sí todos chiquitos ahí es como un equipo, es una empresa que roba viste pero cuando son las alarmas especiales como llamá a los enanos viste vos decís que ellos como que sabían que alarma era y se movieron despacito no, no, no sé, pero igual que no se me fue cargando y agarró la plancha para carrofán la plancha ¿qué pasa? vino, una plancha y ¿qué más? el juego de la parrilla ¿el juego? el juego de la parrilla ¿es un juego de mesa? ah, la parrilla ah, el juego de la parrilla, una verga es como el juego de la vida mendocino, viste el juego de la parrilla va comprando carne, viste va comprando el asado compras los diez kilos, viste y listo, ahí está ya termina el juego y te afanaron el juego de la parrilla, una plancha ah, bueno el uniforme del colegio de tu hermanito eran enanos, bolada, claro y si, bolada, se vinieron los enanos che, bolada, en tu traje, tengo un casurio che, los zapatos, fijate, ahí hay zapatos claro, la plancha, chabón, ahí cierra todo bueno, a ver, espera a ver, el maestro nos da acá y vino a trabajar espera, ¿cuándo te volvés maestro? depende, más de miedo depende de cuantos robos haya acá claro, cuando sube la delincuencia vos estás como, hey, buena onda es bueno para vos, es como los dueños de de casa de ese pelio, ¿no? y si, hay un atentado como cromanión, una casa, joya y si, es así, o sea, no lo dicen, pero es medio así ¿quién vino de vacaciones estos cuatro días que vino? ahí está, ustedes, ¿cómo se llaman? Ezequiel y? Andrea, Ezequiel y Andrea, ¿de dónde son? ¿de qué parte? ah claro, no, o sea no recorrieron nada y me vinieron a ver a mí bueno, che, gracias ¿veniste? obligado, pero andate a la verga, chabón por favor, anda a recorrer Mendoza obligado no, maestro, no quiero gente obligada acá atest no pero si nunca sí sí así Le tengo muchas ganas a la bistecca madurada en whisky. Está muy bueno. La bistecca madurada en whisky, ¿qué es lo que pasa? Se deja madurando en heladera frigorífica también, pero se la envuelve en paños empapados en whisky y cada 15 días se lo va cambiando y se lo vuelven a mojar en whisky. Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener una bistecca con una intensidad de sabores y con ese sabor a whisky impregnado, ¿sí? Como curada con whisky. Mosquita Muerta es no solamente uno de los vinos que producimos, sino también que es el nombre del proyecto de vinos. En este caso, un blend de cuatro uvas tintas que tiene Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot. A diferencia del sapo de otro pozo, acá tiene un poco más de aporte del roble. Este es el que trajo primero, que es más suave. Es más suavecito. Es como para... Más frutal. Claro, más frutal para hacerte un entre. ¿Sabes algo de vino, Díce? No, ni idea, pero ya me explicó un montón. Y este, que dicen que me lo dijo antes, pero para mí tiene más gusto a madera, se nota. Tiene madera y hormigón. ¿Hormigón? Tuvo más tiempo el roble. Tuvo más tiempo el roble. Y es un poquitito más fuerte. ¿Igual te gusta más? No, los dos. Así se oxigena. Tutorial de cómo tomar vino con... Así se oxigena. Hay que ponérselo y no tragarlo. Cosa que... Ponérselo y no tragarlo. Tosiendolo y todo. Tiene como una cosita más ardiente. ¿Este es hoy en día el mejor aceite de oliva del mundo? Exactamente. La premiación de los Evo World Rankings se encarga de juntar todos los puntajes de todos los concursos donde participa un aceite de oliva y la olivícola. Promediarlos y el ganador por promedios es el ganador, digamos, de ese año. Mejor que cualquier italiano, que en teoría los Thanos tienen un... Exactamente. Y un nuevo argentino. Esta es la primera vez que gana Argentina. Mmm, ya se siente el aroma de acá. Sí, es bastante más fuerte, sí. Salud, ¿eh? Salud, ¿eh? Salud, chicos. La verdad, un lujazo, un lujazo. Impresionante. Vamos. Brindis antes del plato principal. Todavía falta el plato principal. Tengo una manija, boludo, de esa carne. Qué rico. No, mirá lo que es esto, boludo. No lo puedo creer. Qué felicidad. Dale. Yo lo pedí bien jugoso. No, 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 no. Mmm. Ya, tiene otro gusto, boludo. ¿Viste? Como más fuertongo. No, qué bueno que está. ¿Está bueno eso? Mmm. Un espectáculo. ¿Qué hacemos acá? Vamos a calentar nuestro destilado. ¿Sí? Y vamos a verter. ¿Sí? En el segundo que vamos a... En la bola de Van Gogh, que simula Starry Nights. Claro, no se ve. Está prendido fuego, no se ve ahora. Sí, no, no, no se ve, se ve. Yo llego a ver que hay un poquito de fuego. Sí, ahora vamos a ver si lo podemos calentar un poco más. Está inspirado en el cuadro de Van Gogh, Starry Nights, o, bueno, Noche Estrellada, que supuestamente lo... Ahí va. Ahí se ve. Mirá. Ahí está. Impresionante. Dentro es un franuí de chocolate. La idea es que montemos todo en el plato, ¿sí? Y sintamos los aromas y sabores propios del absenta, que va a ser sabores anillados, mentolados, ¿sí? ¿Y pega? Vamos a combinar, por supuesto, y vamos a combinarlo muy bien con el sabor de chocolate y lo que tenemos dentro, que es el franuí, ¿bien? Hermoso. Alrededor tenemos un caviar de menta, ¿sí? Lo que también va a jugar muy bien en boca con esto. Espectacular, claro, es otro ritual. Ah, se ve, se ve. Esa es la idea. Ahora, lo que hacemos aquí es ahora verter el terrán de azúcar, ¿sí? No pasa nada, y... Mirá que belleza. Ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser agregarle la agua helada. El agua que es un agua... Es agua mineral, pero tiene que estar bien fría, si no... ¿Estamos? Ahí estamos. Ahí estamos. Para, este que está un poquito más, ¿va? Ahí va. Sí, se ve. Salud, muchas gracias por venir. Salud, espero que te lo haban asado muy bien. Muy rico. Ahí estamos. Esperanza absenta. Muy rico en la futucita. Qué buena cresta maestro, me gusta, muy bien corte, ¿hace mucho lo tenés? ¿Cuántos años? ¿20 años de cresta? Uh, maestro. Ah, sos cresta, cresta. Claro, vos ves los pendijos con crestitas, no, pelotudo, 20 años. Viste que ahora está medio de moda, yo también me hice un poquito, me voy a estar como, loco, 20 años de cresta, chabón, nada, te respeto. Y hace 20 años cresta era más poronga, ¿verdad? Como tatuarse, ahora están todos tatuados. Aplaudo la gente tatuada. Un montón. Claro, cuando yo era chico el que tatuaba era como, no, boludo, no, no. Estás re loco. Todo tatuado, está bien. ¿Tenés tatuaje vos, maestro, también? No, no. Mirá. Esperá, vos, maestro, el de tarjeta, digo. Ah, no. Mirá, boludo. O sea, tenés cresta y no tenés tatuajes. El otro sí. Ah, tenés todo el brazo tatuado vos. ¿Son amigos? ¿Cómo? Ah, él es tu hijo. Mirá. O sea, tu papá tiene una cresta hace 20 años, no tiene tatuajes y vos tenés todo el brazo tatuado, como que cada uno eligió un camino. Me gusta, maestro. Es como tu cresta. Y tenés todo el brazo tatuado, o sea, tenés todo. Che, y esperá, ¿vinieron los dos solos? Familia. ¿Y el maestro? Son hermanos. Sí. ¿Vos también estás tatuado? Algunos. Pero tranqui, tenés como. Y querida, tu nombre es? Laura. Laura. Bien. Che. ¿Cuándo eran tus hijos todos tatuados? ¿Todo bien? Todo perfecto. Claro, tu marido tiene una cresta hace 20 años. ¿Me puedo tatuar? No. Mirálo a papá. Y sí. Mis viejos eran iguales. No me querían dejar fumar y por mis abuelos me enteré que empezaron a fumar los dos a los 12 y a los 13. Y yo a los 13 estaba con qué onda. No podés fumar, chupame de las bolas. Música Estabamos viendo de... ¿Qué pescado podemos ver acá? Un parobajo ahí. Y para mí algún pescado al río tipo boga, trucha y algo que se coma. Todo esto es artificial no? Todo esto es artificial supuestamente, no se donde se agarra el agua. De alla. De la canilla de esa. De la canilla de ahi. Pero veo allá muchos barquitos. Hemos llegado al final del vlogcito, como la pasaron los pibes, bien? Bien, espectacular. Hermoso y conocimos mucho. Conocimos mucho, muchas gracias a toda la gente que vino, la verdad. Hicimos cuatro funciones de la hostia y bueno, ahora lo que nos queda es disfrutar este paisaje y nos volvemos para Buenos Aires. Así que bueno, nos vemos la próxima. Chau. Juancito, ahí esta. No saluda Juancito, que onda Juancito? No, no me gusta saludar. Un re problema. No saluda Juancito, que onda Juancito, que onda Juancito, que onda Juancito, que onda Juancito. Un re ¡Suscríbete al canal!